Y bien amigos y amigos, seguimos en su programa siempre contigo por Encuentro FM, les habla este servidor Pedro González y el tema que vamos a tocar con nuestro espectador, tiene que ver con ecología, pero también tiene que ver con salud física, con deporte, o sea es de todo un poco, porque es un tema que tiene que ver con el ciclismo, con la ciclovía, más que con el ciclismo, no desde el punto de vista de deporte profesional, sino, bueno, nos lo va a explicar nada más y nada menos que nuestro gran colega Daniel Delgado, que en estos tiempos se ha dedicado a desarrollar una labor muy importante de difusión y también de impulso en el área ecológica, él tiene su página todos los miércoles en el diario del Caribe, entonces Daniel, bienvenido al programa y mira, lo primero que nada, o sea tú has venido desarrollando y yo he visto en los medios de comunicación el tema de las ciclovías, ese tema y lo digo, bueno, las ciclovías y las ciclovías, pero entonces explícale a nuestros oyentes un poco sobre las ciclovías y qué es el ciclismo urbano. Sí, precisamente Pedro, gracias por la invitación a tu espacio, los oyentes de 88.7, el ciclismo urbano es esta modalidad que si bien no es nueva, ha tenido bastante aguja a nivel mundial, resulta que hay mucha gente en las ciudades, en las grandes urbes que han decidido usar la bicicleta como vehículo ecológico, vehículo particular, en algunos lo hacen incluso porque es muy práctico y en una ciudad donde generalmente hay congestionamiento vehicular, etcétera, etcétera, uno se monta en su bicicleta y en lugar de pasar dos y tres horas en una cola, que pasa en la ciudad de Caracas, aquí, ya se están haciendo aquí, pero en lugar de pasar dos y tres horas para llegar a un lugar, nosotros perfectamente en 20 minutos podemos llegar a una distancia razonablemente corta entre 8 y 10 kilómetros. Porque son importantes las ciclovías, Daniel. Sí, bueno, entonces esta gente que practica ciclismo urbano, yo soy ciclista de Urano de Margarita, desde hace un año, tenemos consciente de que mientras no haya ciclovías, las ciclovías son las vías exclusivas para que nosotros podamos trasladarnos en bicicleta, no solamente en bicicleta, patineta, patines, cualquier persona que asuma la eco-movilidad para trasladarse, ¿no? Entonces nosotros preocupados porque, por ejemplo, si no tenemos ciclovías, tenemos que compartir o usar las vías normales, las calles y las avenidas para trasladarnos y por supuesto que un carro viene siendo una amenaza para nosotros. Pero estas ciclovías serían una construcción aparte o una señalización, ¿cómo serían? Hay muchos tipos, porque por ejemplo, lo que nosotros hemos investigado y averiguado, hay ciclovías que comparten la vía, comparten avenidas y calles con los vehículos y sencillamente se colocan una especie de estructura de concreto para delimitar específicamente ese espacio y darle el metro y medio o tres metros que decía la alcaldía o el Estado oficial para darle a los ciclistas, ¿no? Y mucha gente me decía, pero Daniel, ¿y es posible hacer una ciclovía en una vía expresa como la autopista Juan Bautista Arimendi? Y sí lo hay. Hay países que han hecho este tipo de infraestructura donde grandes avenidas sencillamente se coloca ese dispositivo que podría ser incluso después del hombrillo para decir que la legalidad de una vía expresa es que tenga hombrillo y luego puede venir la ciclovía con esta delimitación de pequeñas barreras de concreto que puedan darle mayor seguridad. Y por otro lado están las ciclovías exclusivas, las ciclovías que no comparten ninguna vía, sino que atraviesan un parque, atraviesan organizaciones, pero que son perfectamente delimitadas. Un caso espectacular que tenemos aquí en Latinoamérica y que es nuestra inspiración es el caso de Bogotá, Colombia, donde dos alcaldes en más de 10 años o quizás más, un poquito más, 15 años, en sus dos gestiones quisieron hacer realidad la ciclovía en esta ciudad, hoy pionera del ciclismo urbano y la ciclovía en Latinoamérica, y echaron la ciudad abajo y en la reconstrucción estimaron hacer la ciclovía. Entonces tú ves cómo Bogotá tiene una vía, como puede ser la con Bautista Arimendi, donde no hay ciclovías que comparten la vía, sino que la ciclovía va en el centro de esas dos vías. Ok. Y con todo un urbanismo, todo un ornato precioso, entonces se convierte, que es el otro punto que nosotros estamos vendiendo aquí en Margarita, es que la ciclovía en el momento que hayan puede ser un atractivo turístico muy importante para hacer ecoturismo, para recorrer las ciudades en bicicleta y pasa en otros países. Bueno, eso se ve ya, ya se ve de hecho en la Caracola, donde mucha gente lleva sus bicicletas y también ahora que la alcaldesa en Maneiro cerró a ciertas horas por los varaderos, ¿no? Sí. Y entonces también están los ciclistas y hemos visto grupos de ciclistas por la Ullama, en fin, yo creo que se está viendo un auge. Claro, claro. Bueno, el movimiento de ciclismo aquí es espectacular, sobre todo porque tenemos unos parajes y una geografía que favorece mucho esto de la eco-movilidad, a pesar de que mucha gente, las dos desventajas que siempre se han repetido en los momentos que yo hago las consultas, es que la gente piensa que hay inseguridad al momento de trasladarse en bicicleta y el clima. A la gente no le gusta andar en bicicleta a las dos de la tarde, por ejemplo, cuando el sol está en su pleno auge. Yo les puedo decir que por experiencia propia tengo un año haciendo esto, ni la inseguridad, ni el clima, ni la distancia, ni nada, ni el dolor que te puede causar el asiento de la bicicleta cuando andas largas horas montadas en ella, ha sido una justificación para yo dejar de hacerlo. Claro, además que, oye, si tú vas a cierta velocidad, la brisita es una compensación, ¿verdad?, para el sol, ¿no? Y en otro aspecto, oye, todo lo que estás ganando en salud. Daniel, este tema, yo me imagino que, bueno, es importante lograr el apoyo oficial desde algún punto de vista. Las alcaldías, ¿has tenido conversaciones con las alcaldías y qué resultados hay hasta ahora en ese aspecto? Sí, precisamente, Pedro, nosotros, bueno, por hacer esto desde hace un año y tener esta intención de generar incluso activismo desde el punto de vista del periodismo ecológico, que es lo que yo hago a través del Diario Caribe, a través de mi blog, ecoscopioweb.blogspot.com. Ecoscopio. Ecoscopio se llama, y la página del Diario Caribe también se llama Ecoscopio, sale todos los miércoles. Entonces, nosotros decidimos hacer esta acción. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi planeta? Tal vez usar la bicicleta y dejar de generar gases de efecto invernadero. Eso es lo que pasa cuando usamos la bicicleta. Y en inicio de este año creamos un documento, un proyecto, allí con todo lo que significa las ventajas, las ventajas, que es una ciclovía y más o menos algunas propuestas para las alcaldías. Ese documento recoge una intención muy particular. Nosotros queremos unir tres ciudades importantes en Margarita inicialmente. Queremos que haya ciclovías en toda la isla de Margarita y las 11 alcaldías nos apoyen. Pero es que hay de hecho, digo yo, de facto, es en los pequeños pueblos donde tú vas y esos pueblos en todo el mundo es la bicicleta. Sí, bueno, para ellos la vía normal es una ciclovía porque está más invadida de bicicletas que de vehículos particulares. Entonces queremos unir tres municipios importantes que es Mariño, Maneiro y Arizmendi. De hecho hacen un triángulo bien bonito. Hay vías expresas que pueden ser utilizadas o pueden tener esta ciclovía, como te dije, compartida con la vía y con los vehículos. Y las alcaldías que nos han atendido son la alcaldía de Maneiro, nos atendió primero, después la alcaldía de Arizmendi tuvo la gentileza de atendernos hace como un mes. Y está en conversaciones, nada más ha sido el problema de su agenda la que ha hecho que el alcalde Alfredito Díaz no nos haya podido atender porque yo quiero presentarle este proyecto, incluso con los videos que se han hecho para toda esta intención. Sin embargo, en conversaciones informales que hemos tenido con el alcalde, él ha estado totalmente de acuerdo con esto. El alcalde es deportista, el número uno, juega fútbol, monta bicicleta y por eso es que nos ha dejado hacer cosas como la ciclovía simbólica que está ahorita en la calle Lozada. La gente que pasa por la calle Lozada, la que comunica tránsito con el colegio Arcoíris, puede ver de mano derecha, si viene de Arcoíris para acá, un tramo como está señalizada prácticamente una ciclovía. Ese es un brillo que estaba recién afaltado, que quedó muy bonito. Nosotros logramos hacer la pinta de tres bicicletas con su redondel y allí está señalizada una ciclovía simbólica. En Playa Moreno, la alcaldesa que dijo que podía ser un proyecto piloto de ciclovía desde Herratán Plaza, la avenida Andonzo Manrique, Playa Moreno, hasta el casco histórico de Juan Patat, igualmente hemos hecho esta señalización. En la acera de Herratán Plaza ustedes pueden ver también la señalización. Y así vamos a estar haciendo señalizaciones para que se vea y se sienta que si las personas de verdad quieren tener ciclovía y movilizarse con su bicicleta y tal vez no lo hacen por este aspecto de la seguridad. Hay una frase que yo he acuñado, Pedro, para este proyecto, que es de la película de Kevin Costner de El Campo de Sueños, y dice, si lo construyes, ellos vendrán. Excelente. Y yo diría también en el tema de la seguridad, sobre todo el tránsito, ¿no? Bueno, porque ha habido casos de arrollamiento de ciclistas. Y tiene mucho que ver también con la educación a nivel de las personas que manejan su vehículo, la educación en cuanto a las vías que deben llevar, estar pendientes, sobre todo si van a ver las ciclovías, digamos primero, sin separación, sino que van a compartir, bueno, tiene que haber una campaña educativa muy importante para que la gente tome conciencia también en su vehículo. Claro. Lo importante de los ciclistas en la calle es hacerse visible, sobre todo. Por ejemplo, ¿cuál es el segundo nivel que pasamos nosotros los ciclistas urbanos? Trasladarnos de noche. Porque un ciclista urbano, si su vehículo es la bicicleta, lo puede usar a toda la hora, o debería poder usarlo a toda la hora. Entonces, uno de los aspectos importantes de la seguridad cuando nos trabajamos de noche es tener luces traseras y luces delanteras, tener el chaleco de seguridad, yo lo tengo siempre en mi bolso, yo tengo todo eso en mi bolso. Y el casco, ¿verdad? El casco es muy importante. Tú ves como yo llegué con mis cascos, con mis lentes que no tienen ni siquiera, no son de sol. ¿Por qué? Porque estos lentes yo los puedo usar también de noche. Y mis guantes que me protegen, sobre todo me ayudan a que si yo sudo mucho las manos, ese sudor va a hacer que yo pueda perder el control de mi volante. Entonces, un guante va a hacer que yo siempre tenga el control de mi volante y en el caso de cualquier accidente me va a proteger, como lo va a hacer el casco. Y lo de los lentes es importante. Y si mucha gente tal vez piensa que, bueno, y de hecho, mucha gente mayorita se monta con una gorra, con chancletas en su bicicleta y anda. No digamos que está mal, pero nosotros creemos que tenemos que darle más formalidad a esto, sobre todo para que no ocurran accidentes lamentables. Nosotros el fin de semana subimos de uno que hubo en los modistas Ismendi, un señor que se estralaba en su bicicleta y resultó muerto. Este ciudadano que lo atropelló se dio a la fuga. No sabemos en la circunstancia que fue, pero pensamos que si hubiera habido medidas de seguridad de él propia, sobre todo de no ser tan ligero al momento de invadir una vía que estaba hecha exclusiva para carros. Entonces, él se pudo haber evitado. Pero él estaba solo. Sí. Bien. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos en su programa siempre contigo. El Deporte Profesional Sino, bueno, nos lo va a explicar nada más y nada menos que nuestro gran colega Daniel Delgado, que en estos tiempos se ha dedicado a desarrollar una labor muy importante de difusión y también de impulso en el área ecológica. Él tiene su página todos los miércoles en el Diario del Caribe. Entonces, Daniel, bienvenido al programa. Y mira, lo primero que nada, o sea, tú has venido desarrollando y yo he visto en los medios de comunicación el tema de las ciclovías. Ese tema. Y bueno, las ciclovías y las ciclovías. Pero entonces explícale a nuestros oyentes un poco sobre las ciclovías y qué es el ciclismo urbano. Sí. Precisamente, Pedro, gracias por la invitación a tu espacio, los oyentes de 88.7. El ciclismo urbano es esta modalidad que si bien no es nueva... Bueno, ya se están haciendo aquí. Ya se están haciendo aquí. Pero en lugar de pasar dos y tres horas para llegar a un lugar, nosotros perfectamente en 20 minutos podemos llegar a una distancia razonablemente corta entre 8 y 10 kilómetros. Porque son importantes las ciclovías, Daniel. Sí, bueno, entonces esta gente que practica ciclismo urbano, yo soy ciclista urano de Margarita desde hace un año, tenemos consciente de que mientras no haya ciclovías, las ciclovías son las vías exclusivas para... Y bien, amigas y amigos, seguimos en su programa Siempre Contigo por Encuentro FM. Les habla este servidor, Pedro González. Es decir, el tema que vamos a tratar con nuestro servidor, tiene que ver con ecología, pero también tiene que ver con salud física, con deporte, o sea, es de todo un poco, porque es un tema que tiene que ver con el ciclismo, con la ciclovía, más que con el ciclismo, no desde el punto de vista... ...ha tenido bastante aguja a nivel mundial. Resulta que hay mucha gente en las ciudades, en las grandes urbes, que han decidido usar la bicicleta como vehículo ecológico, vehículo particular. En algunos lo hacen incluso porque es muy práctico y en una ciudad donde generalmente hay congestionamiento vehicular, etcétera, etcétera, uno se monta en su bicicleta y en lugar de pasar dos y tres horas en una cola, que pasa en la ciudad de Caracas, aquí...